4.50 enero 24, 1901. Luisa pregunta a Jesús la causa de su privación. Jesús la reprende. 5.50 habiendo pasado los días anteriores en silencio y algunas veces también privada de mi adorable Jesús, esta mañana al venir me he lamentado con Él diciendo, Señor, ¿cómo es que no vienes? ¿Cómo han cambiado las cosas? Se ve que es, o por castigo de mis pecados, que me privas de tu amable presencia, o que no me quieres más en este estado de víctima. 6.50. Ah, te pido que me hagas conocer tu voluntad. Si no pude oponerme cuando quisiste de mí el sacrificio, mucho menos ahora que no siendo más merecedora de ser víctima, me quieres quitar. 7.50. Y Jesús, interrumpiéndome hablar, me ha dicho, 8.50. Hija mía, yo, con haberme hecho víctima por el género humano, tomando sobre mí todas las debilidades, las miserias y todo lo que merecía el hombre, 9.50. Ante la divinidad, represento la cabeza de todos y la naturaleza humana, siendo yo la cabeza ante la divinidad, encuentra en mí un escudo potentísimo que la defiende, protege, excusa e intercede. 9.50. Ahora, como tú te encuentras en el estado de víctima, vienes a representar ante mí la cabeza de la generación presente, por lo que debiendo mandar algún castigo para bien de los pueblos y para llamarlos a mí. 10.50. Si yo viniera contigo, según mi costumbre, solo con mostrarme a ti, ya me siento aliviado y los dolores se mitigan. 11.50. Y me sucede como a uno que sintiera un fuerte dolor y por el espasmo grita, si a éste le cesara el dolor, dejaría de gritar y lamentarse. 12.50. Así me sucede a mí, mitigándose mis penas, naturalmente no siento más la necesidad de mandar ese castigo. 13.50. Además, tú al verme, también naturalmente buscas repararme y tomar sobre ti las penas de los demás. 14.50. No puedes hacer menos que hacer tu oficio de víctima ante mi presencia. 15.50. Y si tú no lo hicieras, lo que no puede ser jamás, yo quedaría disgustado contigo. 15.50. He aquí la causa de mi privación. 15.50. No es porque quiera castigar tus pecados. 16.50. Tengo otros modos para purificarte. 16.50. Sin embargo, te recompensaré. 17.50. En los días que venga, te duplicaré mis visitas. 17.50. No estás contenta por ello. 17.50. Y yo, no, Señor, te quiero siempre, cualquiera que sea la causa. 18.50. No cedo en quedarme un solo día privada de ti. 18.50. Mientras esto decía, Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma. 18.50. La firmeza de la fe está en la firmeza de la caridad. 19.50. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, por poco se ha hecho ver y no sé por qué me ha dicho. 19.50. Heja mía, toda la solidez de la fe católica está en la solidez de la caridad, que une los corazones y los hace vivir en mí. 19.50. Después, arrojándose entre mis brazos, quería que yo lo reconfortara. 19.50. Habiendo hecho por cuanto he podido, luego él me lo hizo a mí y desapareció. 19.50. 4.52. Enero 30, 1901. 20.50. Las virtudes, los méritos de Jesús, son tantas torres de fuerza, en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino a la eternidad. 20.50. El veneno del interés. 21.50. Esta mañana, al venir el bendito Jesús, me ha transportado fuera de mí misma, en medio de muchas personas de diferentes condiciones. 22.50. Y Jesús, dando un doloroso lamento, ha dicho, 23.50. Hija mía, el veneno del interés ha entrado en todos los corazones y como esponjas han quedado empapados de este veneno. 23.50. Este veneno pestífero ha penetrado en los monasterios, en los sacerdotes, en los seglares. 24.50. Hija mía, lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud, cede ante un vilísimo interés y las virtudes más sublimes y excelsas, 25.50. Ante este veneno, como frágil vidrio, caen hechas pedazos. 25.50. Y mientras esto decía, lloraba amargamente. 26.50. Ahora, ¿quién puede decir el desgarro de mi alma al ver llorar a mi amorosísimo Jesús? 27.50. No sabiendo qué hacer para que dejara de llorar, he dicho disparates. 27.50. Amado mío, ah, no llores si los demás no te aman, te ofenden y tienen los ojos cegados por el veneno del interés, 28.50. De modo que por él quedan todos embebidos. Estoy yo que te amo, te alabo y miro como inmundicia todo lo que es terreno y no anhelo más que a ti. 29.50. Por eso deberías quedar contento con mi amor y dejar de llorar. 30.50. Y si te sientes amargado, derrama en mí tus amarguras, que estaré más contenta antes que verte llorar. 31.50. Al oírme dejó de llorar, derramó un poco y luego me participó los dolores de la cruz y después ha agregado. 32.50. Mis virtudes y los méritos adquiridos para el hombre en mi pasión son tantas torres de fortaleza en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino hacia la eternidad. 33.50. Pero el hombre ingrato, huyendo de estas torres de fortaleza, se apoya en el fango y se conduce por el camino de la perdición. 34.50. Entonces Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. 4.53. Enero 31. 1901. 1. Jesucristo le explica la grandeza de la virtud de la paciencia. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús no venía y después de mucho esperar, en cuanto lo he visto, me ha dicho, «Hija mía, la paciencia es superior a la pureza, porque sin paciencia el alma fácilmente se desenfrena y es difícil mantenerse pura. Y cuando una virtud tiene necesidad de otra para tener vida, se dice que esta es superior a aquella. Es más, se puede decir que la paciencia es custodia de la pureza, y no sólo si no es escalera para subir al monte de la fortaleza. De modo que si uno subiera sin la escalera de la paciencia, pronto se precipitaría de lo más alto a lo más bajo. Además de esto, la paciencia es germen de la perseverancia, y este germen produce unas ramas llamadas firmeza. Oh, cómo es firme y estable en el bien emprendido, el alma paciente no toma en cuenta ni la lluvia, ni la escarcha, ni el hielo, ni el fuego, sino que toda su atención está en llevar a término el bien comenzado, porque no hay insensatez mayor, de aquel que hoy, porque le gusta, hace un bien, y mañana, porque no encuentra más gusto, lo deja. ¿Qué se diría de un ojo que a cierta hora posee la vista, y a otra hora queda ciego? ¿De una lengua que ahora habla, y ahora queda muda? Ah, sí, hija mía, sólo la paciencia es la llave secreta para abrir el tesoro de las virtudes. Sin el secreto de esta llave, las otras virtudes no salen para dar vida al alma y ennoblecerla. 454, febrero 5, 1901 Ve dos doncellas que sirven a la justicia, la tolerancia y la disimulación. Esta mañana, el bendito Jesús me ha transportado fuera de mí misma. Se hacía ver en un estado que movía a compasión, aún a las piedras. ¡Oh, cómo sufría! Y parecía que no pudiendo aguantar más, quería aliviarse un poco, casi como buscando ayuda. Mi pobre corazón me lo sentía a despedazar por la ternura, y enseguida le quité la corona de espinas, poniéndomela yo para darle alivio. Luego le he dicho, dulce bien mío, hace tiempo que no me has renovado las penas de la cruz. Te ruego que me las renueves hoy, así quedarás más aliviado. Y él, amada mía, para hacerlo, es necesario preguntarle a la justicia para hacerlo, porque han llegado a tanto las cosas que no puede permitir que tú sufras. Yo no sabía cómo hacer para preguntarle a la justicia, cuando se han presentado dos doncellas que parecía que servían a la justicia. Una tenía nombre de tolerancia, la otra de disimulación, y habiéndoles pedido a ellas que me crucificaran, la tolerancia me tomó una mano y me la ha clavado, sin querer terminar. Entonces he dicho, ¡oh, santa disimulación! Termina tú de crucificarme, ¿no ves que la tolerancia me ha dejado? Haz ver cómo eres más hábil en disimular. Entonces ha terminado de crucificarme, pero con tal espasmo que si el Señor no me hubiera sostenido entre sus brazos, ciertamente habría muerto por el dolor. Después de esto, el bendito Jesús ha agregado, Hija, es necesario que a lo menos algunas veces sufras estas penas. Si así no fuera, ¡ay del mundo! ¿Qué sería de él? Luego le pedí por varias personas y me he encontrado en mí misma. 4.55. Febrero 6. 1901. La perfecta complacencia de Jesús es al encontrarse a sí mismo en el alma. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús al venir me ha dicho, Hija mía, cuando mi gracia se encuentra en posesión de muchas personas, festeja más. Sucede como con aquellas reinas que por cuantas más doncellas están atentas de sus órdenes y les hacen corona alrededor, tanto más gozan y hacen fiesta. Tú, quédate fija en mí y mírame, y quedarás tan adherida a mí que todo lo material quedará muerto para ti. Y tanto debes fijarte en mí hasta atraerme todo en ti, porque yo, encontrando en ti a mí mismo, puedo encontrar en ti mi perfecta complacencia. Ahora, encontrando en ti todos mis placeres posibles que puedo encontrar en una criatura humana, no puede disgustarme tanto lo que me hacen los demás. Y mientras esto decía, se ha internado dentro de mí, y todo se complacía. ¡Cómo sería afortunada si llegara a atraer en mí a todo mi amado Jesús! 456. Febrero 10. 1901. La obediencia tiene una vista aguda. El amor propio es muy corto de vista. Al venir mi adorable Jesús, se hacía ver con los ojos resplandecientes de vivísima y purísima luz. Yo he quedado cautivada y sorprendida ante aquella luz deslumbrante. Y Jesús, viéndome tan cautivada, sin que le dijera nada, me ha dicho. Amada mía, la obediencia tiene la vista agudísima y vence en belleza y en penetración a la misma luz del sol, mientras que el amor propio es muy corto de vista, tanto que no puede dar un paso sin tropezar. Y no creas tú que esta vista agudísima la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo. Más bien, esta es una red que les teje el amor propio, porque siendo muy corto de vista, primero las hace caer y luego les suscita mil turbaciones y escrúpulos. Y lo que hoy detestan, con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente. Tanto que su vivir se reduce a estarse siempre sumergidos en esta red artificiosa que les sabe tejer muy bien el amor propio. A diferencia de la vista agudísima de la obediencia, que es homicida del amor propio, porque siendo agudísima y clarísima, inmediatamente prevé dónde puede dar un paso en falso y con ánimo generoso se abstiene de darlo y goza la santa libertad de los hijos de Dios. Y así como las tinieblas atraen más tinieblas y la luz atrae más luz, así esta luz llega a atraer la luz del verbo y uniéndose tejen la luz de todas las virtudes. Sorprendiéndome al oír esto, he dicho, Señor, ¿qué dices? A mí me parece que es santidad ese modo de vivir escrupuloso. Y él, con tono más serio, ha agregado, Más bien te digo que esta es la verdadera marca de la obediencia y la otra es la verdadera marca del amor propio. Y ese modo de vivir me mueve más a indignación que a amor, porque cuando es la luz de la verdad la que hace ver una falta, a un mínima, debería haber una enmienda, pero como es la vista corta del amor propio, no hace otra cosa que tenerlas oprimidas sin que avacen en el camino de la verdadera santidad. Gracias. 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 Gracias.